¿Qué es lo que yo le digo a todos los tucumanos que nos tenemos que acordar lo que era el año 2003? Y ahí cuando lo trajimos a Juan Manzur, fue un orgullo para todos los tucumanos, lo que hizo en salud los cuatro primeros años en Tucumán, cambió la salud en Tucumán, acuérdense en lo que era la maternidad, los hospitales, cómo bajamos la mortalidad infantil. La verdad que fue un orgullo para todos nosotros, un gran ministro que hemos tenido. Y después cuando lo llamaron de Buenos Aires por el tema de la gripe A, instaló, hizo una gran gestión en Buenos Aires como ministro de salud de la Nación, es el ministro que va a quedar instalado como el que puso las 19 vacunas, que vacuna, esto a nivel mundial no existe. Y la verdad que a su vez también nos ayudó mucho a nosotros. Juan nos ha ayudado mucho a mejorar la salud en Tucumán, con dinero, con maquinaria, con equipo. Y la verdad que yo como gobernador me siento orgulloso de él. Y la verdad que el aporte que hizo a Tucumán y el aporte que hizo al país fue muy grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!